Aún estás a tiempo. Mi hijo es un cerro a la izquierda. ¿Es lo que piensa tu mamá? Es como lo ve ella. De ti, Danería. Pregunté. No, no es como lo veo, lo ve ella. Es como lo ve ella, porque yo realmente no lo trato mal. O sea, lo tengo bien vestido. Siempre me tratan mal, siempre llego cansado del trabajo y tú lo sabes. Le doy de comer, le doy para el loncho. A ver, espérame, no es tu hijo. ¿Cómo que lo traigo bien vestido? Miren, el niño está bien peinado. ¿Por qué es que dice que lo trae bien peinado? Llevo del trabajo. Los matos están boleaditos. Le lavó su ropa. Oye, te pregunto. Oye, te pregunto. Tu obligación no es vestir a tu marido, por Dios santo. No digas tonterías, por favor. Llevo del trabajo. Nunca los he visto agarrados de la mano. Llevo del trabajo. Por favor, ¿y quién crees que esté vistiendo realmente bien a los hijos de Danería? Pues yo creo que ese es problema de él y de su... No, también es problema tuyo, porque el dinero tú no lo tienes. No, pues también tuyo, porque tú le quitas el dinero. ¿Tú tienes el dinero mío? Llevo del trabajo, yo tengo que calentar mi cena, tengo que ir a la bodega a ayudarle. Eso es porque yo estoy atendiendo el negocio y tú lo sabes. Tengo que yo lavar mi uniforme para el otro día de la mañana irme a trabajar. Y eso ella no lo comprende. ¿Hace cuánto haces eso? Ya tiene un buen rato, como seis, siete meses, que yo me vengo haciendo todo eso. Ok, y hasta con más o menos, ¿cuándo te vas a cansar? ¿O tienes así como el conejito ese que va de Mérida Ensenada? No, yo quiero que me ayuden porque me quiero separar definitivamente, porque ya no quiero soportar. Extraño a mis hijos y quiero estar con mis hijos. Pues si te quieres ir adelante, por mí, no te detengas. Yo soy una mujer independiente y yo puedo hacer lo que yo quiero. Definitivo, porque primero están mis hijos y mi madre. Es que le digo que ya el dinero es lo de menos, Rocío. Que se lo quede. Que se lo quede. Está joven, bendito Dios, con salud y puede empezar de nuevo. Y puede darle una mejor vida a sus niños. Espéreme, que no le estén dando la chiripioca otra vez, por favor. No, 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 Rocío. Entonces le voy a pedir un favor. Bueno, guárdese el coraje un ratito. Piense acá, no acá. ¿Cómo que el dinero se lo puede quedar? Pues es que no dice dónde está. ¿Quién trabajó? Pues mi hijo. A ver. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para solucionar? Sí, primero Dios. O sea, si yo le, si dice, si le preguntamos, ¿dónde está el dinero? No, sabe dónde está el dinero. O sea, ¿usted cree que es lo justo? Que diga dónde está el dinero. Sí, sí, quiero que diga dónde está el dinero, pero también para mí es más importante su salud mental de mi hijo, porque cada vez lo veo más sumiso. Y ahí le aplaudo. Sin embargo, ante la ley, la señora tiene que entregar lo que no es suyo. Sí. Y perdóneme, pero aquí estamos a hacer... Si tú quieres separar, pues ni modo, lo siento, que se vaya así con lo que trae. Por mí no hay ningún problema. Con opuesto, como dicen. Yo soy muy independiente, claro. ¿Y el dinero? El dinero, pues me lo quedo. ¿Tú qué ves? Lo juntamos para una casa. ¿Quieres apartar un café? ¿Nunca se hizo la casa? ¿Tú crees que con tu sueldo vamos a juntar en dos años y medio para una casa? Por favor, por favor, duramos seis meses de novio. ¿Cuánto llevamos viviendo juntos y ya quieres una mansión? Jessica, Jessica, no digas cosas de las que te puedes arrepentir. Una, no estamos aquí para hacer lo que se te venga en gana, sino para hacer lo que debe ser, lo correcto. Y ante la ley, lo correcto es que regrese lo que no es tuyo. Y si no es por la buena, Jessica, pues va a ser por la mala. A ver, que me compruebe entonces que me dio su sobre. Muy fácil. Es muy fácil. Lo sabe. ¿Y los pasajes? A ver, por favor. ¿Y la ropa que te compro? A ver, Jessica, ¿me puedes voltear a ver? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás ahorita? ¿En un programa? Sí. ¿Sí? O sea, cámaras, micrófonos, todo se graba. ¿Ok? Tú admitiste que tienes el dinero. Y tú admitiste que le quitas el dinero tal cual y que no lo dejas ver a sus hijos. Y que no, ta, 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 ta. Entonces, muy simple. Tú lo niegas. Nosotros tenemos evidencia. Así de sencillo. Ahora, otra evidencia. ¿No te gustó? No, no me parece. No te queremos echar pleito. Bueno, si te parece o no te parece, ya es tu bronca, ¿no? No te queremos echar pleito ni mucho menos. ¿Ok? Estamos hablando de hacerlo justo. Y estamos aquí para hacer lo justo. Y a otra persona, y una persona que precisamente no le gusta lo que está pasando, ¿a quién le va a gustar? O sea, ¿qué madre le va a gustar? Que, pues, obviamente, si te separas de tu pareja, pues, te separas. Pero los niños siguen comiendo, respirando, calzando y todo. Y esa es Anaí. ¿Qué, Anaí? Ay, que no les cuente ya misma, vea producción. Adelantan ahí. Quiero que el padre de mis hijos corresponda con su papel y con sus obligaciones, porque si no, lo demando. Yo sé que yo fallé en la relación, que yo lo engañé, pero eso no hace que él se desobligue de sus hijos. La mujer con la que está debe de entender que tiene otros hijos. No debe dejarse manipular por esa mujer. Bienvenida, Anaí. Gracias. Pues, cuando menos, ¿aceptas que la regaste? Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Oye, aquí entre nos, ¿valió la pena? Pues, en una cierta parte, sí. ¿Sí? Voy a ser clara público. Y también a Alonso e Iván, porque están así como que... Anaí fue pareja de Daneri. Así es. Tienen dos hijos. Así es. La madre de sus hijos. ¿Y le fuiste infiel? Sí. Cuando yo pregunté, ¿valió la pena? ¿Sigues con esa persona? Sí, actualmente sigo con él. ¿Y eres feliz? Sí, realmente sí soy feliz. Y no vivo con él, solamente tenemos una relación, pero yo estoy a cargo de mis hijos. Él no me ayuda en nada, porque como yo se lo he dicho, mis hijos tienen su padre, que nos hace responsables muy aparte. Pero siempre he hablado contigo, te he pedido tiempo. Me pide tiempo. Siempre te digo que me hayas esa oportunidad, voy a echarle ganas. Voy a trabajar, voy a buscar otro trabajo. Es que no me alcanza, es que mi mujer me pide el dinero, tengo que ayudarla y todo. Pregunta, Anaí, cuando ustedes eran pareja, ¿él era un buen papá? Sí, realmente se me hace muy extraño que a pesar de conocer a esta mujer, se deje manipular y hacer tantas cosas. No, de hecho, mira, yo le he hablado, mis hijos obviamente tienen 4 y 5 años. ¿Preguntan por él? Sí, totalmente, o sea, a pesar de todo, a que están chiquitos, buscan a su papá. ¿Qué les dices? ¿Ya ves? Pues, ¿por qué? ¿Qué les dices tú a los niños? No, yo a los niños les digo, de hecho, a lo que voy, lo he ido a buscar porque les he dicho, denme chance, mi amor, su papá está trabajando, así. Su papá está trabajando, mi amor, está buscando algo para ustedes. Yo a mis hijos nunca les he hablado mal de su papá, al contrario. Qué bueno. Entonces, realmente yo he ido a buscarlo, pero sale él y, uy, parece que la mamá es ella porque sale atrás de él. ¿Y qué quieres aquí? A ver, el pleito no es con ella, el pleito no es contigo, el pleito es con su papá. Es lo que te debe poner así, Jessica. Sí, yo entiendo que yo fui la que cometió el error, yo fui la que lo engañó, sí, totalmente. Sí, pero sus hijos son sus hijos juntos. O sea, pero sus hijos tienen que hacerse cargo de ellos. Sí. Al final de cuentas es algo que va a tener toda la vida, aunque estés con él, va a tenerlos toda la vida. Y él se tiene que hacer cargo. Y yo, la verdad, ya estos tres años, sí, yo he hecho el papel de padre, madre, al mismo tiempo. Puse un negocio de comida, o sea, le he estado chingando tal cual. Y me ha costado un montón para que él me diga, es que no tengo, es que esto. ¿Y qué hago con sus hijos? Le digo, ay, mi amor, no comes porque tu papá no tiene. Pero él ha platicado contigo, que me des tiempo. O sea, sí, ¿y qué le digo a mis hijos? ¿Qué le digo? ¿Que no puedes? Lo importante es que estamos aquí para solucionar a Anaí y yo te quiero creer, ¿eh? Que no le hablas mal de su papá a los niños. Porque ese es el papel de la mamá también y también de los buenos padres. Una cosa es que comete errores. Exactamente. Pues al chantajearlos, al decirle que le están hablando por teléfono. Mira, error o no, error, ya pasó, ya fue, ustedes se separaron, tú andas por tu lado, él por el suyo. Pero aquí lo que está en medio son niños. Y los niños no tienen por qué pagar los platos rotos de lo que hacen los adultos. Y realmente yo he tratado de todas las formas, ¿no? De todas las maneras. Pues aquí ya no vamos a tratar, aquí ya vamos a hacer. Así que después de esta pausa comercial continuamos para ver qué soluciones le vamos a dar a esto. Porque si ya Daneri dijo que ya no va a estar con Jessica, ¿con quién se va a ir Daneri? Supongo que a lo mejor... Con su mamá. Sí. Pues es mi mamá. Es mi mamá. Oye, espérame tantito, Jessica. Yo lo voy a apoyar. Con Jessica, Jessica. Yo lo voy a apoyar y no le voy a quitar el dinero y que se haga cargo de sus niños. Mis hijos son adultos. Y perdóname, a lo mejor me van a criticar y me van a tragar muchas. Pero la madre es la madre. Y si mis hijos a los 50, 80, 60 y si yo sigo viva necesitan de mí, señora mía, ahí voy a estar incondicionalmente. La casa de la madre es la casa de los hijos. Punto. Yo regreso después de la pausa comercial. Pues por eso se ve con su mamá. ¿Dónde se me pasé? A lo mejor no están de acuerdo. Ya va a trabajar. Pero, pues, ¿a dónde va a ir entonces Daneri? No, no. Ni modo que a la calle, ¿no? No tienen ni dinero, le quitan el sobre. ¿Y luego a dónde vamos aquí? ¿Cuándo menos en el foro o en el sleeping bag? Ok. Voy a la pausa y regreso. No se va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!